Bueno, pendientes a lo que va a pasar aquí, es una sorpresa, lo dijimos, lo buscamos y lo encontramos, miremos lo que va a pasar aquí, ahorita hablamos. A través del video de Mario en tu radio, logramos mirar una problemática de un joven kit doceño, el cual estaba haciendo una rifa o está haciendo una rifa para adquirir una cuatrimoto. La Fundación Transformando Vías y Realidades ve el video, siente que es importante ayudar a los demás y empezamos a buscar ayuda. Y fue así como ese video se lo enviamos a alguien, al alcalde de Condoto, el doctor Jefferson, el Osano, y él nos dice que le impactó mucho el video de ver un joven, de una persona tan joven, con ganas de estudiar y con movilidad un poco reducida, porque no tiene como ir a la universidad. Y es así como empieza esto a llegarle el corazón a él y nos dice, yo soy capaz de donar mis vacaciones para ver cómo conseguimos esa cuatrimoto. Y es así como la Fundación se reúne con él y logramos adquirir la moto. Buenas tardes, ¿qué quieren en la rifa? ¿Qué quieren en la rifa? Aquí es que él hace terapia, aquí tenemos que poner esas tablas. Hace unos días, creo que hace unos 20 días, ya casi para un mes, te envió un video, y el video nos llegó a Mario en tu radio, a través de Mayra Caicedo. Y usted solicitaba a gritos una cuatrimoto para poder hacerse, movilizarse, ¿cierto? Bien. Pero, aparte de solicitar esa cuatrimoto, usted estaba haciendo una rifa para conseguir esa cuatrimoto. La estoy haciendo. La está haciendo. ¿Cómo le ha ido con esa rifa? Pues, con la rifa me ha ido más o menos, diría, pues más o menos se han vendido entre unas 500 a 600, digo yo. ¿Boletas? ¿Boletas? Sí, señor. ¿Cómo es la boleta? A 10 mil. A 10 mil pesos, o sea, que tiene platita, ¿cierto? Sí, señor. ¿Pero la han pagado Chinchán? Ahí tengo más o menos unos de 5 a 6 millones, y se está recogiendo, pues, lo que deben. Y también tengo una cuenta donde, si está en una parte leja, consigna y me dice el número, yo le tomo foto y le envío. Mmm, qué bien. O sea, que ha sido solidario el Chocó con usted. Ah, sí, muy solidario. Gracias a Dios. Bien, ¿qué fue lo que le pasó a Cristian que está en ese estado? Pues, yo estaba cursando en el noveno semestre de biología química, y estaba haciendo un trabajo, iba a entregar la moto, y ahí ocurrió el accidente. ¿Era de día, de noche? No, era como a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Y usted es estudiante de qué carrera en la Universidad Tecnológica de Chocó? De biología y química hace aproximadamente, no hace exactamente, sucedió en las 7, hace 7 años. Hace 7 años, ya, bastante tiempo, 7 años. Eh, Cristian, ¿Usted sabe quién es él? No, señor. ¿No lo ha visto ni en fotos, ni nada? Quítese un momentico el tapabocas aquí con cuidado, para que lo conozca. A ver si lo reconoce ahí. No, señor. ¿De la cámara actual, al señor que está acá? ¿Usted quién es? Jefferson Lozano Mosquera. ¿Y qué hace Jefferson Lozano Mosquera hoy en día? Alcalde de Condoto, Chocó. Bueno, aquí está el alcalde de Condoto, Chocó. ¿Cómo se enteró usted, alcalde, de la situación de Cristian? Bueno, hace aproximadamente tres semanas, poco más de tres semanas, casi un mes, me llegó un video de parte del psicólogo de la Fundación Transformando Realidades, Dani. Me llegó ese video, eh, donde exponía, pues, la situación de, del joven y que estaba realizando, pues, una rifa para poder acceder a una cuatrimoto que le permitiera movilizarse y mejorar sus condiciones de vida. Pues, para el momento no teníamos los recursos, pero entonces procedimos a solicitar la indemnización de las, de las vacaciones, a hacer ese trámite para con estos recursos poder comprar la, la cuatrimoto a, a Cristian David, que tanto la requiere y, y que con los recursos que él logre recaudar por concepto de la rifa que está realizando, pueda de pronto suplir otras necesidades que él tiene. Bueno, o sea que, ¿es una realidad la cuatrimoto para Cristian hoy? Claro que sí, es una realidad. Es una realidad. Cristian, hay una buena noticia para usted. La Fundación Transformando Realidades, y es que yo quiero ver, el presidente, que se nos haga por acá para, para que, eh, lo puedan, lo puedan conocer también. La Fundación Transformando Realidades, la emisora digital Mario Enturrario, eh, el alcalde de Condoto, Jefferson, de sus recursos, de sus recursos, de sus propios recursos, ha, ha hecho un gran esfuerzo con sus vacaciones, la asada, ¿cómo se dice? Me las indemnizaron. Me indemnizaron las vacaciones para poderle regalar la cuatrimoto a usted. Es un favor personal que le hace el alcalde. Y la gestión ha sido hecha a través de la Fundación Transformando Vidas y Realidades, aquí con el compañero Jimilson. Sí, un aplauso fuerte para, para Cristian, que tiene ya su cuatrimoto. ¿Cómo se siente? Bueno, aquí, aquí bendiciones para el alcalde, parte de, de la, de la, de la familia. Muy, muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo se siente Cristian? Tremendo regalo. Pues, me siento enormemente feliz y le doy gracias al señor y gracias al doctor por haberme suplido. Miren, aquí llegó la cuatrimoto, miren, miren, vamos, vamos a, vamos a ver la, vamos a ver la cuatrimoto que llegó aquí, miren, miren. Alcalde, venga, venga por acá, el doctor Jefferson. Pues, Cristian no puede movilizarse, pero aquí llegó la cuatrimoto, ¿ah? Esta es la cuatrimoto que ha donado el alcalde de Condoto, Jefferson Lozano. Aquí la está manejando Juan César, ¿sí? Pero no se vaya a quedar amañado ahí, ¿no? Pero la vaina está rica. ¿Sí? ¿Cómo se siente la moto, Juan César? La gana. La verdad es que este tipo de acciones son las que viene realizando el señor alcalde del municipio de Condoto, teniendo en cuenta que es un compromiso social para mitigar la ola, la brecha de diferencias, la falta de oportunidades, llegar realmente a aportar a la mejor calidad de vida. Una persona creo que es el valor más importante que caracteriza al alcalde y esto nos llena de mucha emoción. Bueno, yo estoy emocionadísimo también, pues, un video de Mario en tu radio que se hizo viral por las redes sociales logró que esto se pudiera dar. Alcalde, decían aquí los familiares, aquí, ¿usted quién es? La mamá, yo soy la mamá del joven. La mamá de Jefferson. De Cristian. No, de Cristian, perdón. Cristian, David Corrado. Yo soy la mamá, Cristobalina Murillo Lemus. Estoy feliz y muy agradecida, primeramente, con Dios y, segundamente, con el alcalde, con la fundación, con todo su equipo de trabajo por esta ayuda que han hecho con mi hijo. Dios los bendiga grandemente y les multiplique esa bondad que tienen para con él. Y con todas las demás personas que lo necesitan. Bueno, muy agradecida estoy de ver. Miremos aquí esta imagen. Cristian se va a subir. Mírenlo, mírenlo cómo hace el esfuerzo. Cristian va a estrenar la cuatrimoto que le ha regalado de su salario. Sus vacaciones que han indemnizado, se han indemnizado al alcalde de Condoto y ha venido hasta aquí, hasta Quibdó, a hacer esta obra social. Aquí está la madre agradeciéndole al alcalde. Es un gesto bastante grande. Y aquí, Cristian, que esta imagen no la podemos nosotros perder. Miren, la emoción que nos da ver a Cristian que se va a subir a la cuatrimoto. Esto es emocionante verlo. Miren, él no ha perdido la movilidad en sus piernas, pero sí tiene algún tipo de dificultad en la columna que no le permite desarrollarse como una persona común y corriente, como lo podemos hacer nosotros. Aquí ya se montó en la moto. Yo pido el aplauso fuerte para Cristian, de todos los que están aquí. Sí, qué emoción, qué emoción tan grande. Esta es una tremenda foto. Yo también voy a salir en la foto. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Cristian. A Cristian, ahora, ¿cómo se siente en la moto, Cristian? Pues, feliz satisfactoriamente. Porque sé que ya puedo realizar o ser más independiente. Muy bien. Venga, quítese el tapado con ratico, aquí con el distanciamiento para que la gente lo pueda ver. Él es Cristian. Sí. Él es Cristian. Pues, me siento feliz y le doy gracias al alcalde por toda su labor realizada. Y gracias, Dios mío, por haber permitido que todo esto se diera con felicidad. Bueno, primero que todo, la verdad, se siente muy bien cuando uno en esta vida puede servir, puede ayudar. Creo que esa fue la misión que Dios nos encomendó. Dios permitió que ese mensaje llegara, me tocó el corazón, permitió, así fuera, después de 21 días de haberme llegado el mensaje, de que pudiera acceder a dichos recursos y que, de pronto, en tiempo récord, pudiéramos estarle brindando aquí esta satisfacción a Cristian. Que, como él, hay muchos en estas condiciones y requiriendo este tipo de ayudas, la solidaridad del pueblo chocuano siempre va a ser muy importante para poder construir tejido social, para poder mandar esos mensajes esperanzadores de paz que tanto requiere hoy nuestra juventud, nuestra sociedad, sobre todo en el momento que nos encontramos, que estamos atravesando por un conflicto en todo el territorio chocuano, de proporciones mayúsculas y queremos, desde el punto donde nosotros estemos, contribuir a que la paz llegue al departamento. Y hago la invitación a toda la sociedad chocuana a que seamos solidarios, que lo poco o mucho que Dios nos dé, saquemos para ayudar a nuestros semejantes, porque eso va a depender de que nuestro territorio siga siendo un territorio de paz, con oportunidades, pero sobre todo solidario. Que la gloria y la honra sean para Dios, porque Él es el que permite que todo esto lo hagamos y podamos realizarlo. Muy bien, para ya ir cerrando, porque la verdad a uno los ojos se le llena un poquito de lágrimas, no de tristeza y no de alegría. Venga por acá, por favor, señora. ¿Usted su nombre? Mi nombre es Luz María Murillo Lemo. Yo soy la segunda madre de Cristian. Ella es la mamá y yo soy la segunda madre. Pues realmente me tienen como... Estoy tan emocionada que estoy casi con las lágrimas en los ojos de ver esta magna obra que ha hecho el alcalde de Condoto. Que Dios lo bendiga grandemente y que todo el trabajo que se vea y que está haciendo para la sociedad, Dios se lo recompense. Dios le pague. De verdad sí es que desde que mostramos el video de Cristian, conmocionó mucho a la gente. Y la gente chocuana nos ha correspondido, nos ha colaborado. Pero tremenda sorpresa que nos llevamos con el alcalde que nos trae de una vez el regalo. Alcalde, muchas gracias porque le está haciendo su sueño hecho realidad a este joven que hace siete años tuvo el accidente y pasando trabajo por allí. Este es un testimonio de Dios. Porque nadie creía que él vivía y aquí está para muchas cosas. Con este regalo, Cristian, que Dios te ha puesto a este ángel bendito para que se te cumpla su sueño. Esperamos que puedas terminar tu carrera y puedas alcanzar tu sueño deseado. Muchísimas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han seguido en esta transmisión a través de Mario en tu radio. Hoy los honores para Cristian, las felicitaciones para el señor alcalde de Condoto Jefferson Lozano. Y bueno, como Mario en tu radio nos sentimos complacidos que ese video que grabó Cristian y que nos hizo llegar Ildemaira a nuestras manos haya sido tan viral que haya llegado al alcalde de Condoto y él hoy puede haber estado aquí entregando este cuatrimonio. ¿Algo más, el alcalde? ¿Algo más para finalizar? Bueno, yo también quiero que se me escapaba indicarles que nosotros estamos en un gran proceso, en un gran proceso de identificación de toda la población condoteña en condición de discapacidad porque estamos promoviendo la política pública y aspiramos en un corto tiempo estarla implementando para así como hemos hecho con mucha población en condición de discapacidad de manera aislada, tanto en Condoto y hoy que Dios nos da esta oportunidad de hacerlo con Cristian, de nosotros poder copar el 100% de la población en condición de discapacidad del municipio de Condoto. Gracias, alcalde. Y a ustedes, muchas gracias. Chao, hasta una próxima. Gracias. Gracias. Gracias.